Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más a otro vídeo de Captain Tsubasa Ace, AC, como queráis llamarlo y lo que os voy a enseñar en este vídeo y bueno, el tema que vamos a tratar es el tema de instalarlo de desde dónde instalarlo, qué pasa, por qué alguna gente puede, otra no por qué una vez instalado se puede entrar y otras personas no pueden entrar y bueno, y qué pasa, por qué no encuentro a ciertas personas o a ciertas personas no me encuentran a mí y bueno, vamos a ver un poquitín todo eso lo primero, para instalarlo es tan fácil como ir a la Play Store, poner Tsubasa y ahí ya te saldrían todos los juegos y entre ellos pues está, lógicamente, el Captain Tsubasa Ace bien, aquí vamos con los primeros problemas y las primeras soluciones por qué hay personas a las que les aparece y personas a las que no eso se debe a que el juego pues está en un acceso anticipado y por lo tanto no está disponible para todo el mundo solo para ciertas regiones barra ciertos países entonces, si en tu país, tu región no aparece, es tan fácil como utilizar una VPN o teóricamente es tan fácil con eso pues ya podrías instalarlo, luego pues el tema de jugarlo pues no sé si tendrías que tener la VPN activada siempre o no pero bueno, sería probar nada, el problema es eso, que al ser un tema de acceso anticipado pues no está disponible en todo el mundo una vez que lo hayáis visto simplemente entráis, lo instalaráis, luego pues le dais a jugar y ya estaría ya se os abriría el juego aquí una vez que se abre el juego elegís el servidor, bueno elegís la cuenta que queréis si queréis invitados, si queréis lo de Dena o si queréis lo de Google y ahí tenemos otro problema y es que hay gente a la que le sale un cartelito que le dice que no puede entrar al juego no puede jugar, esta es la compañía, la empresa ¿a qué se debe ese cartel? pues se debe a que al ser un acceso anticipado hay ciertas hay una cantidad de personas, una cantidad de cuentas que puede tener, no puede haber más de esa cantidad de cuentas entonces como ya se ha llegado al límite, porque el juego tuvo mucho bombo, cogió mucha fama pues actualmente no puede entrar más gente bueno, actualmente cuando estoy grabando el vídeo, cuando vosotros lo veis a lo mejor han abierto un poquitín más y se puede entrar mi recomendación, que pues una vez que tenéis instalado el juego, si queréis jugar pues que entréis cada poquito, que entréis una vez al día o cada dos días y probéis suerte y a lo mejor hay algún momento en el que activan un poco más meten un poquitín más de espacio o hay gente que abandona, que cierra el juego y borra la cuenta y todo me refiero y entonces pues podríais entrar vosotros si no, simplemente os quedaría esperar si ya habéis pasado todo eso y ya llegaríais aquí y aquí pues ya podríais empezar a jugar ¿cuál es? aquí hay otro problema y es el tema de, bueno, aquí a la gente le aparece diferentes servidores dependiendo de donde estés y que hago para jugar en otro servidor o que hago para que otra gente que está en otro servidor diferente al mío pues podamos jugar juntos entre diferentes servidores en principio, en teoría no se puede jugar aunque es un poco complicado esto de entender porque hay cosas que funcionan y otras que no, no me preguntéis pero teóricamente cada servidor es independiente para ver eso y para cambiar de servidor simplemente dais aquí a las flechitas estas y os saldría pues vuestros servidores os sale el más reciente si habéis abierto más pues aquí os saldría más pero aunque no salgan todos es tan sencillo como dar aquí arriba donde pone región actual y aquí os salen todas las regiones disponibles lo único que tenéis que hacer es hacer clic sobre ellas y cambiar en este caso pues voy a SA e iría a SA me dice cuando he jugado por última vez y ya estaría y así un poquitín con todos solo he jugado en dos servidores en el resto no he jugado así que no me pone nada si alguno está lleno o alguno no está disponible pues os lo pondría pondría en rojo pondría en amarillo mantenimiento, lo que sea actualmente pues como veis están libres no sé si alguno de estos dos estaría ahora mismo lleno o no en principio no, por lo que estamos viendo así que podríais tener una cuenta en cada servidor las cuentas son independientes entonces en cada cuenta empezáis de cero hacéis vuestro equipo de cero vuestras misiones de cero y todo de cero esto es un poco cansino, coñazo, repetitivo pero bueno, es lo que hay también está guay porque también podéis experimentar cosas si queréis pero bueno, soy a gustos de cada uno en este caso pues vamos a empezar con el servidor europeo que sería mi cuenta y nada, una vez que la tenemos simplemente ir al campo también os voy a enseñar dentro como cambiar luego de cuenta que tenéis que tocar y que no porque hay un botón hay dos sitios que os pone cerrar sesión pero hay uno que si tocáis lo que hace es borraros la cuenta no cerrar la sesión entonces ese botón no lo toquéis por si acaso si por algún caso lo habéis tocado y no os ha pasado nada maravilloso no lo volváis a tocar no vaya a ser que de verdad se cumpla lo que pone en el botón que básicamente es borrar la cuenta el juego tiene muchos problemas porque está traducido no sé muy bien de dónde no sé muy bien de qué idioma japonés coreano chino me decanto por japonés o chino creo que más japonés no estoy seguro pero el tema es que al traducirlo está todo como traducido de manera automática entonces hay cositas que no las han traducido manualmente sino eso la ha traducido una máquina y bueno tienen conservan nombres entonces eso es un problema si damos aquí a la ruedita como veis aquí tenemos los diferentes idiomas como veis el propio español pues está por aquí el indonés indonesia bajar bueno lo que sea aquí lo tenéis todos y aquí abajo tenemos dos botones el cerrar sesión pero esto lo que hace es cancelar la cuenta te borraría tu cuenta entonces tendrías que volver a crearte la cuenta y si está todo el juego lleno pues no podrías volver a entrar así que eso no lo toquéis si queréis cambiar de sesión sin falta cerrar el juego simplemente dais aquí cerrar sesión quieres cerrar pues confirmar y esto te saca otra vez a la pantalla del principio lo vais a ver ahora si por algún caso lo habéis tocado el otro botón y habéis tenido suerte y conserváis la cuenta maravilloso no lo toquéis más es un poco también cansino repetitivo tener que ver todo esto otra vez pero bueno de ahí ya podrías también elegir diferentes cuentas y aquí pues bueno desde la misma sesión vamos a otro servidor en este caso en SA es donde tengo cuenta no he hecho nada simplemente he empezado y ya está pero bueno es básicamente para que lo veáis y ahora pues vais a ver como es otra partida totalmente diferente bueno no habéis visto equipo mío pero habéis visto el nombre el nombre creo que lo he puesto distinto y creo que el icono no lo sé si está también distinto pero básicamente pues es un pez de cero podéis poneros el nombre que queráis hacer los equipos que queráis y bueno no hay mucho más que decir es básicamente eso vamos a ver si esto carga entonces recapitulemos si no os aparece puede ser por tres motivos uno porque no aparezca en vuestro país vuestra región y nunca haya aparecido bueno dos porque básicamente no sea compatible vuestro dispositivo que eso también puede ser luego tres puede ser porque esté todo lleno al ser un acceso anticipado hay un límite un máximo y puede estar todo lleno y entonces pues ya no podríais entrar como veis cambia todo tengo aquí lo de primera recarga porque aquí no he metido nada entonces bueno tendría que ir a recargar y bueno meterían otra vez a este jugador y estas cositas y como veis nada se empieza todo otra vez de cero entonces bueno si queréis probar diferentes técnicas diferentes estrategias juegos pues eso es lo que podéis hacer por lo demás que más opciones podéis tocar por aquí pues no hay mucho más que tocar la verdad y yo si fuera vosotros no tocaría más porque no hay más esto ya son otras cositas que no tienen nada que ver y luego en tema de partido ya os explicaré porque los nombres se llama todo igual y no se ve la diferencia la única diferencia que podéis ver es en vista de partido que una os pone una vista que es como los juegos de Inazuma Eleven que es de portería a portería y luego otra pues sería más vista FIFA o vista de los juegos de fútbol estándar que veis todo todo el campo todos los jugadores o bueno mucho campo muchos jugadores mi recomendación es la de vista Inazuma ya que este juego al igual que el Inazuma Eleven es sobre todo de ir hacia adelante no suele ir hacia atrás y entonces pues ves más fácil para hacer los pases y hacer los remates pero ahora ya es a gustos de cada uno veremos un partido en próximos vídeos con diferencias y cositas en principio en este vídeo era eso que entendáis por qué no podéis entrar que veáis la diferencia entre este botón de cerrar y este botón de cerrar que no le voy a dar así que no lo probéis y nada por lo más podéis tocar por aquí anuncios servicios temas códigos de canja extraer códigos que tengo que probar si funcionan todavía o no ya veremos nada vamos a cerrar la sesión porque voy a empezar con la otra y espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dale a like si queréis compartirlo nos veremos en un próximo vídeo no sé cuándo será ni exactamente cuál será la temática en cuanto capta en su base pero por ahí andaremos si queréis ver otras cosas tengo otras cosas en el canal bastante random un poco de nazuma eleven si nazuma eleven un poco de yu-gi-oh en un futuro cuando salga en nazuma eleven pues nazuma eleven un poquitín de pokemon y un poquitín de todo por ahí nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dale a like suscribiros compartirlo dejad lo que queréis abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima y nos vemos